One Direction se separa. La joven banda de pop británica se queda sin uno de sus integrantes. Zaheem Malik, de 22 años, ha anunciado oficialmente que abandona el grupo. De esta manera Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne se quedan sin el quinto elemento. Los chicos sacaban su cuarto álbum de estudio, For, el pasado 2014, con el que están en el número uno en ventas en todo el mundo. Y además están inmersos en una larga gira de conciertos. Sin embargo, cinco años después de su inicio como boy band, Zaheem ha querido disculparse a sus fans con este motivo mensaje en el que explica sus motivos a través de las redes sociales. Mi vida con One Direction ha sido mucho más de lo que nunca podría haber imaginado, pero después de cinco años siento que ahora es el momento adecuado para dejar la banda. Me gustaría disculparme con los fans si decepciono a alguien, pero tengo que hacer lo que siento que es correcto en mi corazón. Me voy porque quiero ser un chico normal de 22 años que es capaz de relajarse y tener algo de intimidad, fuera del punto de mira. Sé que tengo cuatro amigos de por vida, sé que continuarán siendo la mejor banda del mundo. Ya el pasado 20 de marzo, Zaheem Malik tenía que abandonar los directos de su Tour Mundial por estrés, con lo que el joven de 22 años debía guardar reposo. Ahora One Direction continúa en sus pasos con su nuevo disco, For, y nunca mejor dicho, porque se quedan al frente del escenario tan solo cuatro.